Son las 2 y van las 3 1 Con la finalidad de contar con una reserva natural y un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que las Islas Marías dejen de ser una prisión. El mandatario explicó que esta medida aplicada a este centro penitenciario de 113 años tiene la intención de acabar con un modelo de castigo violatorio de derechos humanos, pues esto hizo de Isla Marías un penal infame. De los 656 reclusos en la prisión de Isla Marías, 200 serán liberados porque ya cumplen con lo que establece la ley y el resto será trasladado a otras prisiones. Incluso no descartó una reducción de penas. Los trabajadores serán reubicados en penales y cárceles cercanas a sus domicilios. 2. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reapareció en redes sociales para informar que su lugar de presidencia es en nuestro país y no España, como se había señalado. A través de su cuenta de Twitter, el político priista compartió, aclaro, es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad de Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país. Por cierto, pese a que no se ha confirmado que entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelman existe una relación amorosa, la famosa vidente, Moni Vidente, asegura que la modelo está embarazada del expresidente de México. Por si fuera poco, se adelanta a decir que será un niño precioso. 3. Legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional buscarán en el Senado de la República la regulación del precio de los medicamentos en México. A través de un comunicado, el Grupo Parlamentario de Morena, en la llamada Cámara Alta, informó que presentará una iniciativa para regular el precio de medicamentos e insumos con el objeto de garantizar que las personas de bajos ingresos accedan a ellos, debido a que en México su valor llega a ser hasta tres veces más caro que en otros países de América Latina. La propuesta que los legisladores morenistas presentarán señala que el 40% del gasto destinado a la salud por las familias mexicanas invierten en compra de medicamentos, de acuerdo con la cifra de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.